Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Muy bien usted? No hay que preguntarle, usted está muy bien. Ay, muchísimas gracias, aquí estamos con el teacher. Pirata. ¿Pirata? Sí, soy pirata, no soy el original. Bueno, pero casi es idéntico. No es cierto, yo soy más joven. Sí, la verdad sí es un poquito más joven. Mucho más joven. Mucho, mucho, perdón. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió aquí en León? Feliz de la vida, me voy a quedar aquí toda la vida. ¿Qué tal le parecen las personas? No me esperes, vieja. Yo no voy a regresar, aquí me quedo con la bebé. No le propuse el matrimonio. Oh, Dios, no sabía eso. No lo está sabiendo. Aquí ya, frente a la cámara. ¿Qué tal? ¿Qué sintió con el premio que recibió? Está muy pesado. ¿Está muy pesado? Grandote. No, la verdad muy contento, muy honrado de que me hayan dado este premio. No me lo perece. Sí se lo merece, porque usted hace un muy excelente y muy buen trabajo. ¿Ah, sí? ¿De veras? Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces sí me lo merece. Sí se lo merece, a muchas personas le gusta su trabajo. A mis tíos, a mis primos, a mi mamá. Y a toda la gente que lo está viendo. Sí, la verdad, hace muy buen trabajo. Y estamos muy contentos de que haya participado el día de hoy. Estoy más contento y las veces que quieran. Pues muchas gracias, esperemos que... Se inventan otros premios y ya vengo. Claro que sí, podemos inventar otros premios. Al peor cantante y todo ese rollo. Y nos hace reír y todo. Todo, lo que usted quiera. Está perfecto, contratadísimo, siempre. Y vayan a nuestra boda. Pues muchísimo. Yo así estoy de risueño un poquito, ¿no? Ya me dio la tos de nervio. Es el nervio, es el nervio. Y viva León. Y viva León. Y viva la revista Q. Q, muchas gracias. Áprela. Q. Gracias, bye, bye.